Mauricio Orue de la Organización de Iglesias Evangélicas dio a conocer que el Ministerio de Gobernación ha implementado solicitar un récord de policía y carta de no objeción, sobre todo aquellas denominaciones que han solicitado las personerías jurídicas y afirma que hay un sector de las iglesias que se han dejado acumular dichas multas, por lo que han solicitado prórrogas. En el acuerdo de la ley 147, las asociaciones deben de entregar informes al Ministerio de Gobernación, en el caso particular de las iglesias hay que reconocer que hay un sector que se deja acumular multas porque no dan informes a tiempo y está siendo más estricto el Ministerio en este momento y adicionando el hecho de que ahora se pide récord de policía y se pide una carta de no objeción, entonces eso ha complicado porque no se les ha avisado de manera puntual, lo correcto hubiera sido que se les hubiera enviado una comunicación a las iglesias o a todas las asociaciones para que tuvieran conocimiento de ese marco normativo, que está bien porque es parte del orden, entonces eso ha traído cierto problema y en ese caso muchos tenían multas acumuladas. Esto es parte de lo que la ley establece, que son normativas que el Ministerio puede y tiene facultad de poder pedir y normar. Nosotros entendemos que de repente podría suceder que como hay una ley nueva de agentes extranjeros, muchas organizaciones civiles pueden estar buscando ese camino de las asociaciones sin fines de lucro para entrar por otra vía, eso entonces está siendo regulado. Orube dijo que las iglesias evangélicas han ampliado sus ofertas, aparte del apoyo espiritual, han creado servicios a la población. Se ha incrementado el hecho de que las iglesias tienen un colegio a la par, otras que tienen centros de atención médica como clínicas, atención para niños, atención escolar, desarrollo social integral, incluso universidades. Entonces ha venido ampliándose esa participación, ese criterio de ver lo social que antes no se miraba.